hola mira te voy a mostrar ves he hecho la estructura del vestido y vamos a poner a la muñeca una vez que lo ponemos vale lo tengo que pegar al cuerpo unir todas las partes del vestido que es un vestido un poco especial vale tiene un escote muy pronunciado muy pronunciado en la espalda tengo que sujetar toda la estructura lateral va a ir todo así encajado y luego una vez que tenga sujeto claro como toda la parte de la sisa y demás va abierta hasta último momento la sisa no la costura del costado luego va a ir una una capa de encaje vale porque estoy simulando el vestido real el vestido atrás va muy abierto el vestido atrás va muy abierto y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.